Ok, pues esto fue Mira, Twitch Partner El milló ha sido baneado Pone Coscu XD Yo le puse este meme Porque sé que de este meme se enfadó también hace unos meses Y dije, ¿sabes qué? Voy a tocar la polla Voy a molestar un poco Por este meme, Coscu la lió pardísima Se enfadó, pero se enfadó una locura Dicen este meme y madre mía, se enfadó Nivel de bloquear a 200 personas Poner 50 tweets En plan, locura Regatén, regatén, tranquilos Que es gratis, chicos Donando 200 pesos, boludo Dios mío, ¿por qué no se guardan las chirolas Pelotudo? ¿No ven que yo no necesito ni plata ni de la gente? Ratas Apestosas Rancios No los quiere nadie Un tanque lleno Con esa porquería de plata que me dieron Rancios Vale, pues puse este meme El cual, por esto, Coscu se picó un montón Y Coscu... A ver, os lo voy a poner de nuevo, ¿vale? Porque es muy bueno Por si os lo habéis perdido al principio Vendrá dentro de un rato, creo No sé Aún no me ha contestado Regatén, regatén, tranquilos Que es gratis, chicos Donando 200 pesos, boludo Dios mío ¿Por qué no se guardan las chirolas, pelotudo? ¿No ven que yo no necesito ni plata ni de la gente? Ratas Apestosas Es impresionante esto No lo quiere nadie Un tanque lleno Con esa porquería de plata que me dieron La bruisa no le deja entrar a Millu Rancios Rancios Pues yo le puse el meme este, ¿vale? Porque sé que se pica Puse el meme Segundo, dejadme mirar que no abra El Monster Mass me saca un pene Pero porque no se ponen como uno detrás del otro Porque como What the fuck Vale No entiendo muy bien cómo funciona Twitter, la verdad Vale Ok Y acabó así Acabó así ¿Qué pasa, Gobir? Cabió el ban Jeje Eso es después de que le pasara el meme de la rana Y luego le respondí Con otro meme Le hacen un meme a Coscu Coscu Esto es cuando le hicieron el meme de la rana Que se enfadó Vale, pues en plan Lo que respondió Fue ¿Qué buscas pa? Likes Llamar la atención O intentar difamar a la gente Y lo que te queda O intentar difamar a la gente Sacando de contexto Y estando horas y horas editando El resto de personas XD ¿Sabes? Y Y ya No sé Me pareció una Me pareció divertido Tío, yo no entiendo ¿Cómo puedo hacer rabiar tanto a Coscu? Ya, en plan Yo no entiendo Cómo le doy tanta rabia a Coscu Es en plan A mí Coscu me produce Eh ¿Cuál sería la palabra? Indiferencia Indiferencia completamente ¿Sabes? Me suena tremenda polla ese chaval Lo que pasa es que, claro Se pica Y me da risa Se pica y me da risa Pero claro Se pica porque Porque le doy rabia No sé por qué No sé por qué siempre le he dado rabia Pero eso es bueno Mañana apuestas de puntos en el tenis No sé por qué me ha odiado siempre I don't know Debe tener algún tipo de complejo O algo por el estilo Pero bueno A mí tampoco me ha caído del todo mal Siempre Coscu, ¿sabes? Me refiero Plan quizá como persona En algunos sentidos Personales Deja un poco que desear Pero Pero por norma general No creo que sea una persona terrible ¿Sabes? En plan Creo que es un buen streamer Y Es lo mejor que hay en Latinoamérica Tema de contenido Ha hecho algo muy grande No sé por qué me tiene tanta rabia Saludos Coscu Ya cuando Cuando me aburra te hago otro meme Y lloras por Twitter Este, por cierto Este meme El meme que le puse Lo edité yo en Paint Sé que siempre robo los memes Al meme por el que se picó Coscu Ay, no sé cuál es El meme por el que se picó Coscu Fue Este ¿Vale? Y Lo hice yo Con Paint Literalmente No lo robé De verdad No robé este meme Lo hice yo ¿Qué pasa, Gobir? Que había el van Jejeje ¿Qué pasa, Gobir? 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 Gracias.